Sin temor a equivocarme puedo decir que esas imágenes o esos videos no se perdieron, los perdieron, los hicieron perderse porque no quieren que se esclarezca la verdad. Prefieren asumir la vergüenza de que internacionalmente nos vean como un país de narcoestado, como un país exportador de droga, a que se dilucida y se esclarezca este hecho vergonzoso para Bolivia toda, porque tenemos una fama mundial de ser un país narcotraficante. Esa es la verdad y creo que la reserva de actuaciones no ha sido una medida atinada. Creo que en realidad lo que debía hacerse es transparentar esta investigación porque genera pues mucha incertidumbre y dudas en la ciudadanía el hecho de que se transporte, como les digo, no 10 ni 20 kilos de droga, sino casi media tonelada de droga y esto no puede pasar sin que altas esferas del Estado lo conozcan.